Gilberto de la Cruz Malabasi, fotógrafo profesional, expondrá a los sancarleños su más reciente obra fotográfica titulada Biodiversidad y colores de mi tierra. Ingeniero civil de profesión, considera que es un apasionado de la fotografía y un amante de las aves y de la fauna en general de Costa Rica y del mundo. Me jubilé en el 2015 y después de eso recordé que yo fui fotógrafo en los años 70 y decidí retomar la fotografía y sobre todo de aves. Descubrí el maravilloso mundo de las aves y comencé poco a poco a tomar fotografías de aves y tomando fotografías de aves descubrí también los mamíferos, las ranas y otras formas de vida que componen la biodiversidad tan rica de nuestro país. Es por ello que de la Cruz Malabasi regresa a su tierra natal para compartir su trabajo con los amantes de la fotografía. La exposición se realizará del 1 al 17 de agosto en la Casa de la Cultura en Ciudad Quesada. Estuve en la Escuela Juan Chávez, el Colegio María Inmaculada y en el Liceo San Carlos, que fue donde me gradué de bachiller allá por los años 70. Y entonces estoy muy complacido de venir a hacer mi exposición acá. Mis padres se llamaban Gilberto de la Cruz Martínez y Elba Malabasi Vargas. Ellos vinieron a San Carlos en el año 48, fundaron una farmacia que se llama la Farmacia San Carlos y mi madre también fue profesora del Liceo San Carlos. El fotógrafo expondrá 32 retablos donde resalta las imágenes de aves, mamíferos y anfibios, que en su mayoría son pocos conocidos o difíciles de observar. La mayoría de las fotos que escogí para esta exposición son fotos de especies raras o difíciles de observar. Y sobre todo a mí me gusta mucho capturar los comportamientos. Y entonces se pueden ver escenas como, por ejemplo, aves depredando o aves copulando. También tengo escenas de aves haciendo despliegues. La exposición fotográfica tiene como objetivo mostrar la biodiversidad y la belleza de la fauna, como también los comportamientos de cada especie. Recuerde que la exposición fotográfica se realizará del primero al 17 de agosto en la Casa de la Cultura en Ciudad Quesada y la entrada es gratuita.